Sexta marcha de la gorra en Río Cuarto para reclamar en contra de la discriminación y también de la represión policial para los jóvenes de los sectores más vulnerables. Para, bueno, encontrarnos, seguir repensando qué estrategias tomar, ¿no? Y cómo seguir trabajando esto y la verdad que contentos porque buena convocatoria, mucho trabajo previo y también se pretende trabajo posterior para seguir formando redes que nos permitan cuidarnos. ¿Son muy difíciles encontrar esas estrategias en medio de una ciudad o una sociedad que discrimina, que excluye, que es muy desigual? Sí, totalmente. Es muy difícil y justamente uno de los objetivos de estos espacios tiene que ver también con poder empezar a hablar, poder empezar a visibilizar lo que está pasando, cómo lo está viviendo gran parte de la sociedad a toda esta estigmatización, discriminación y poder empezar a movilizarnos, ¿no? Y a hacer algo diferente. ¿Cambió algo del código de faltas al código de convivencia? Y han cambiado nombres y figuras y formas de denominar algunas cuestiones, pero la verdad que la represión se sigue viviendo casi de la misma manera, ¿no? Y bueno, siguen siendo como muy atacados a algunos grupos sociales. Las actuaciones arbitrarias por parte de algunos dispositivos del Estado, como la policía, siguen existiendo y creo que siguen siendo víctimas los mismos sectores y en eso creo que adolescentes, jóvenes y sobre todo de los sectores populares de la ciudad siguen siendo víctimas de estas acciones y sobre todo, bueno, teniendo que ellos pensar ciertas estrategias como cómo estoy vestido para poder transitar la ciudad y bueno, creo que eso coarta sus derechos permanentemente. Creo que la crisis económica, política, institucional que estamos atravesando quita derechos y a su vez me parece que habilita a ciertos aparatos y dispositivos a tener ellos más, bueno, libertad de acción y lo hemos visto entonces. ¡Gracias!